Hola amigos, Dios los bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes. Este video corto lo hago solamente para decirles que ahora una moción de la defensa que ellos habían sometido para apelar fue negada ahora, ahora es el día 30 de junio del año 2021, fue negada para el equipo de Nason Joaquín. Esta moción, ellos estaban tratando de tener acceso a los celulares de las 35, 37, no me recuerdo cuántas personas son conocidas de las víctimas y el equipo de Nason quería entrar a sus teléfonos porque ellos quieren ver cuáles son los mensajes que estas personas, testigos, habían dado a estas víctimas y la defensa dice que ellos tienen el derecho de hacer eso. Pero lo que se le olvida a la defensa y también a muchos seguidores de la luz del mundo es que esas personas igualmente como cualquier otra persona tiene el derecho de privacidad de su información que está en sus celulares personal. Entonces, todos tenemos derecho, todos tenemos derechos de privacidad. Así como Nason tenía derecho de privacidad en sus teléfonos antes de que dieran la search warrant, pero ya cuando el juez había firmado que ese es un cateo, que van a agarrar los teléfonos de Nason, entonces ya no tienes ese derecho de privacidad porque ahora ya hay una orden por el juez. Pero ellos quieren hacer lo mismo, ellos quieren agarrar una search warrant para, o quieren agarrar el permiso pues por la juez para agarrar los teléfonos de estas personas. Pero eso fue lo que se le negó al equipo de Nason, no va a tener el derecho de entrar a los teléfonos de esas personas, creo que son 35-37 conocidas de las víctimas que cambiaron textos entre ellos o quizás imágenes, no sé, pero eso fue lo que les fue negado. Entonces esa es una derrota para el equipo de Nason. Va a tener que ir a la corte el día 27 a septiembre, al menos que lo alarguen y este pues ahí ya, ahora ya es tiempo Nason, es tiempo, tu tiempo ha llegado y vas a tener que contestar y se va a comenzar este caso y va a hablar a Londra y van a ver evidencias y van a ver testimonios y si el juez quiere después pueden entrar las víctimas para que las entrevisten. Porque ya se ha dicho mucho de lo que dijeron los oficiales, las víctimas por medio de los oficiales bajo la proposición 115. Pero como sea el caso, entonces esto es una derrota para el equipo de Nason. Pueden ustedes ir a la página de la corte para que vean, ahí dice el 30 de junio 2021, esa petición se les ha sido negado, no van a poder entrar a los teléfonos de estas personas porque también tienen su derecho de privacidad. No sé, a lo mejor lo pueden apelar otra vez, no sé, vamos a ver, yo no creo que, el juez está enfadado de esto, todos están enfadados. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, se le está acercando a esa lumbre a la Zon Joaquín y vamos a ver qué es lo que, qué más pueden hacer estos abogados, ok. Entonces con esto los dejo amigos, a ver si en la noche, no creo que voy a salir muy tarde, quizás en la mañana, ok. Dios les bendiga.